...conmemorando el Día Mundial de la Hemofilia, el 17 de abril, esto en honor al cumpleaños de Fresh Neighbor, que fue creador de la Federación Mundial de Hemofilia. La Federación Mundial de Hemofilia es una organización a nivel mundial, donde estamos afiliados a toda la red latinoamericana y de todo el mundo, y esto lo reconoce también la Organización Mundial de la Salud, por lo cual nos da una serie de entrenamientos, pausas y apoyo hacia las personas con hemofilia a nivel mundial. Como asociación, hoy estamos organizando esta rueda de prensa para difundir lo que es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno sanguíneo, la persona que padece hemofilia tiene sangrados más prolongados que una persona normal.